Este fue un fin de semana súper, súper polémico respecto del Ministro de Salud. ¿Por qué? Está que arde la polémica entre el Ministro de Salud, Jaime Mañalich, y el diario La Tercera, a partir de una entrevista que La Tercera domingo realiza al embajador de China en Chile, y en la que este embajador dice que no tiene información de la donación de ventiladores de China hacia Chile. Resulta que Mañalich, ayer en la mañana en Mesa Central, con Iván Valenzuela, le consultan por esta declaración, que parecía ser prácticamente un desmentido de China ante esta compra o donación de ventiladores. Y Mañalich dice que la prensa se dedica a inventar cosas, y que había acordado la respuesta del embajador ante el requerimiento de esta entrevista. Hay toda una polémica, ya le vamos a mostrar cómo respondió La Tercera a través de su editorial, que critica, pero fuertemente, al Ministro de Salud. Pero ese es el origen de la polémica. No tengo información sobre la donación de 500 ventiladores, dada por el embajador chino. Hay que remontarse al 19 de marzo, cuando Jaime Mañalich, en el Palacio de la Moneda, anunció y agradeció la donación del gobierno chino de mil ventiladores. ¿Cierto? ¿Se acuerdan? Tal cual, lo tengo en mi memoria. Fue muy noticioso, y fue un gran alivio que trajo a Chile esta donación de mil ventiladores. Días después, semanas después, la cifra fue bajada a 500 ventiladores. Recordarán también que el mismo Ministro Mañalich le pidió a la Fuerza Aérea que fuera a buscar estos ventiladores a China, y que se manejaría con absoluto secretismo la información en esta guerra de los ventiladores que surgió en el mundo. No se iba a informar dónde se iba a hacer escala, cuándo iban a llegar, en fin. Luego esa cifra fue bajada nuevamente. Y, finalmente, se ha anunciado por parte de Mañalich que estos ventiladores se ha determinado que lleguen de forma parcelada, no todos juntos, para no arriesgarse que sean decomisados en un país todos los ventiladores. ¿Se entiende? Yo creo que van a llegar de montoncitos. Bueno, Mañalich, el día de ayer, en esta entrevista, primero cuenta que esa declaración del embajador fue acordada. A propósito. Concertada. Concertada. A propósito. ¿Por qué? Porque el embajador le manda un mensaje, y Mañalich muestra, incluso le muestra a Iván Valenzuela en el WhatsApp. Y el embajador le dice, Ministro, me van a hacer una entrevista del Diablo 13, y me quieren preguntar probablemente por esto. Y el ministro le dice, mira, yo creo que te van a preguntar por los ventiladores. Acordemos esta respuesta, le dice. ¿Es verdad? Sí. Y para Mañalich, esa respuesta no fue dada por el embajador, sino que simplemente fue inventada por el diario La Tercera. Y el diario ha salido a aclarar que no existe ningún invento, sino que más bien en un cuestionario, esa respuesta fue entregada por el embajador chino. Así lo respondió la editora de La Tercera Domingo, María José Ochea, Ochea, no, así se hace. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, acusa gravemente a La Tercera de inventar declaraciones del embajador Shubu, y a la prensa en general de vender sobre la base de mentiras. Como editora de La Tercera Domingo, rechazo tajantemente sus declaraciones. Y sigue, mira. Si él se equivoca sobre donaciones de ventiladores y no quiere aclarar por motivos de la pelea por hegemonía mundial, allá él. Pero como autoridad pública está expuesto al escrutinio de la prensa. Y matar al mensajero es la salida más fácil y rápida, pero también la más dañina. Toda la razón María José Ochea molestarse con las palabras del ministro Mañalich. La verdad es que lo que plantea el ministro Mañalich es un cuento, con todo respeto, un cuento cucarro, muy, muy, muy extraño, en el que él supuestamente concerta una respuesta con el embajador chino. ¿Para qué? Para que en esta guerra internacional que hay por los ventiladores mecánicos nadie se nos meta entre medio. ¿Qué fue lo que dijo el ministro Mañalich ayer frente a Iván Malenzuela en mesa central de Canal 13? Atención. El trabajo de la prensa es ese. Vender cosas en base a inventar mentiras. Lo encuentro tremendo entre paréntesis lo que dijo. ¿Qué quieres que te diga? Esta revista inventa una respuesta que el embajador Xu Bu no dio. Lo que él dice textualmente es, comillas, yo, como embajador de China, no estoy informado. Eso es lo que dice. Y no está informado ahí en el mesa central. Yo encuentro que, de verdad, voy a volver a, con mucho respeto, ministro Mañalich, esto es cuando uno dice, déntrese. ¿Por qué déntrese? Porque estamos peleando contra una pandemia y usted está peleando con la prensa. Es como que, ¿por qué estamos tirando la pelota al córner? ¿Qué queremos desviar? ¿Qué queremos que no se vea o que no se entienda? Si llegan los respiradores fantásticos, cómo lleguen, cuándo lleguen. Si el embajador de China dice que no está informado y eso sale publicado y usted le consta y está tranquilo y duerme tranquilo en las noches porque esos ventiladores vienen en camino, ¿qué le puede importar? O sea, si acá, finalmente, lo importante es la salud de los chilenos. Acá lo importante es enfrentar una pandemia. No que la tercera dijo, que lo que no dijo, que quizás, y además que generalizar siempre es muy odioso. Entonces, cuando mete a toda la prensa en el mismo saco, me parece que es irresponsable de su parte. Y, por otro lado, él tiene que enfocarse en lo importante. Y lo importante hoy día es la salud de los chilenos. No pelear con un diario, no pelear con los medios de comunicación, no estar respondiéndole al embajador de China o mostrándole el WhatsApp a Iván Valenzuela respecto a esta conversación. Me parece que ahí o lo hace exprofeso para evitar que se sepa otra cosa, que también son estrategias comunicacionales, seamos honestos, o realmente está centrándose en cosas que no tienen ninguna otra circunstancia. Fíjate lo que nos respondió José Miguel Bernucci, el doctor Bernucci, cuando le preguntamos por este tema hace una hora atrás, hace media hora atrás. Ahora, él dijo, bueno, el doctor Mañalito, un poco de experto en esto, en decir algo para que no terminemos hablando de lo que realmente hay que hablar, y se lanza una bomba gigantesca, si miren lo que dijo, el trabajo de la prensa es vender en base a inventar mentiras. Pero es que, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que ya lo hemos escuchado mucho, sobre todo estos dos últimos meses, que finalmente la personalidad del ministro de Salud finalmente lo lleva a tener estos reiteradas equivocaciones respecto de lo que dice, después se desdice. Pero yo creo que tiene que ver con algo que es mucho más profundo, que tiene que ver con el rol. Cuando en un país las instituciones no se encargan de fiscalizar como realmente corresponde, son los medios de comunicación quienes obligadamente tenemos que hacer esa labor, que tiene que ver con la fiscalización. Entonces yo, y aquí es como yo creo que nos pasa un poco los que somos periodistas, que es cuando más orgullosos nos sentimos. Cuando tú realmente ves que un medio de comunicación está haciendo un trabajo de fiscalizar lo que hacen las instituciones, no es problema del medio de comunicación justificar cuando hay errores. Entonces, ¿de qué manera? Primero se habla de mil ventiladores, después de 500, después de 100, después que vienen, que no vienen. No es responsabilidad del medio de comunicación explicarle a la ciudadanía eso, sino que es responsabilidad de la propia autoridad. Entonces es por eso que en la editorial que viene hoy día en La Tercera, tiene que ver con eso donde ellos hacen un mea culpa, porque La Tercera también se ha equivocado. Y cada vez que se ha equivocado, ellos han salido a pedir disculpas públicas. Y les ha costado el puesto a periodistas. Y les ha costado el puesto a periodistas porque tiene que ver con una responsabilidad social. Y es por eso que hoy día en la editorial de La Tercera, ellos también le piden al Ministro de Salud que por favor salga a pedir disculpas públicas y no tratar de que la prensa inventa. Y creo que es lo que corresponde, porque finalmente, como dice la José Ochea en ese Twitter, lo más fácil es atacar, echarle la culpa al mensajero. Pero es mucho más difícil asumir responsabilidades. Entonces, ayer ver al Ministro Mañalich mostrando un WhatsApp, yo creo que las autoridades no están para eso, pero sí para transparentar la información desde un principio. Ahora, eso transparenta un poco, ese WhatsApp que se mostró ayer, transparenta un poco el cómo muchas veces se orquestan respuestas. Exacto. Se manejan las respuestas y se maneja la información. Y eso, señor Ministro, es más feo que cualquier cosa. ¿Por qué? Porque resulta que aquí la prensa está haciendo la pega. Y la prensa está haciendo las preguntas que hay que hacer. Y cada vez que le han tocado el tema de los ventiladores, ¿qué es lo que ha dicho? Son mil, son 700, son 500. ¿Qué es la canción de los perritos, los ventiladores? Rehubíquese, perdón, por favor, o sea, de verdad, más seriedad, más responsabilidad en el tema. Resulta que ahora, ante la pregunta, él y el embajador se han orquestado para decir, no digamos nada porque esto hay que manejarlo. La culpa no es del mensajero. En este caso, la culpa es de lo torpes que han sido para transparentar la verdad. Comunicacionalmente. Comunicacionalmente, de una torpeza. Si no tienes claridad, si no tienes claridad de cuántos ventiladores te van a llegar, no descifra. Exacto. ¿Para qué das cifra? ¿Te casas tú mismo para decir, no, van a llegar mil ventiladores? El archivo del 19 de marzo es clarito. El ministro Mañuel es diciendo... No tienes claridad, no descifra. O sea, acá hay que ser, mire, hay que hablar poquito y clarito. Es. Y dar las cosas que uno tenga por certeza. Porque cuando hay un país entero que no tiene certeza, lo que busca es certeza. Entonces usted, si no puede hacer certeza en otros temas, es preferible decir, estámoslo bien, lo estamos viendo, estamos viendo cómo se viene. Todo lo posible. No me gustaría dar una cifra hasta que no tuviera los ventiladores acá en Chile instalados. Porque es cierto, lo que él dice es verdad. O sea, pasó en Turquía con unos ventiladores que iban a España y que hicieron escala y se quedaron ahí retenidos. A Brasil también se lo hicieron. O sea, es una realidad. Pero el punto es, la culpa no es de la prensa. La culpa es de cómo ellos han manejado comunicacionalmente la crisis. Si no le gustó la respuesta que acordó con el embajador chino, enójese con el embajador chino. Pero no se enoje con el diario que no inventó esa respuesta. Además que hoy día los periodistas... Esa respuesta, entiendo, incluso fue dada por escrita. Sí. Por el embajador. Porque le enviaron un cuestionario. Sí, un cuestionario. Entonces, ¿por qué se enoja con la prensa? Enójese con quien acordó la reunión. Lamentablemente, durante los últimos días, han habido bastantes errores comunicacionales. Y esa es la gran falencia de las autoridades en esta pandemia. Que si bien es cierto, pareciera ser que las cosas van bien, que se ha ido ablanando la curva, los errores comunicacionales finalmente terminan minando lo bien que se ha hecho en muchas cosas. Y eso, evidentemente, que resta credibilidad de quienes hoy están destinados a que les crean. ¿Por qué? Porque la pandemia está siendo llevada por autoridades que son doctores, expertos, el comité, la mesa social, los alcaldes. Y cuando la principal autoridad y a quien se le encomendó ser la única voz cae en este tipo de errores, evidentemente que el mensaje termina siendo distorsionado y no llega completo a la ciudadanía y en el fondo de lo más importante, no en una discusión entre un ministro y un medio de prensa. ¿Qué dice la editorial de la tercera, Germán Oidea? La editorial de la tercera dice, En medio de la crisis sanitaria que enfrenta al país y el mundo y que ya ha dejado más de 2 millones de contagiados y 164 mil muertos a nivel global, las autoridades tienen una especial responsabilidad en preservar su credibilidad y la de quienes colaboran para combatir la pandemia. De ello depende que los países sean capaces de enfrentar de la mejor manera la emergencia. Dice la editorial que en estos momentos esto es especialmente crítico porque la naturaleza propia de la amenaza hace que la ciudadanía no tenga otro camino que confiar en quienes están encargados de manejar la emergencia. Por ello es clave que estos actúen con responsabilidad y eviten hacer declaraciones que terminen poniendo en entredicho su labor. Ello es especialmente relevante si consideramos que el país venía de una profunda crisis social que había evidenciado la severa desconfianza de parte importante de la población en sus autoridades e instituciones públicas. insta al ministro Mañalich a pedir disculpas como también lo ha hecho el diario cuando se ha equivocado. Claro. Cree el diario que en esta oportunidad el ministro es quien debe pedirle disculpas a el diario La Tercera. Mira, te leo esa parte textual. Todo medio está sujeto a cometer errores y cuando ello ha sucedido La Tercera ha entregado las correspondientes disculpas a sus lectores. Pero esta vez no es el caso. Por ello esperamos que sea el ministro quien en esta ocasión actúe en consonancia y entregue las disculpas del caso. Así termina la editorial que escribió hoy día o sea que aparece hoy día en La Tercera un poco porque yo creo que ellos también tienen que haber quedado muy sorprendidos con lo que pasó ayer en el programa Mesa Central con Iván Valenzuela. Hasta la reacción de Iván Valenzuela como que no podía creer lo que estaba pasando porque finalmente entre un ministro de salud quien está a cargo de la pandemia mostrándote un WhatsApp de veracidad si es que había existido o no había existido la conversación con el embajador chino finalmente, claro, uno dice ¿y cómo finalmente uno no va a desconfiar de quién le están dando las cifras que son oficiales? Hoy día además viene en La Tercera un relato de cómo fue la entrevista al embajador. Fue cuestionario, ¿no? Claro, y queda clarito cómo sucedieron los hechos les vamos a contar los antecedentes pero también queremos saludar a esta hora cuando son las 9 con 14 a Cristian Leporati desde el teletrabajo el cajón del maipo publicista de la Diego Portales ¿Qué le pareció las declaraciones de Mañalich ayer? Cristian Ay, qué difícil, ¿eh? A ver, en general no culpemos solamente la Mañalich yo diría que el gobierno en general todo el tema comunicacional y hablemos desde el 18 de octubre en adelante es un tema que le ha costado mucho el gobierno tiene dificultades en la comunicación ha cambiado su equipo permanentemente y en verdad en una crisis como una pandemia o cualquier crisis en general relevante para un país es profundamente importante el apoyo de la prensa, de los medios para poder comunicar las políticas públicas del gobierno las acciones y también para generar credibilidad y por lo tanto estos dos pasos para adelante que siempre da el gobierno en general en comunicaciones y otro para atrás es como la caminar al curadito o sea, fijaros el curadito va un poquito así como tambaleándose para adelante y como que de alguna forma el gobierno sigue descubriendo ya más o menos después de dos años de gobierno sigue descubriendo un poco cómo comunicarse con las personas lo que es delicado finalmente porque hoy en día lo que la gente necesita más en una crisis es transparencia es sinceridad es credibilidad y un discurso uniforme y estándar del gobierno y en eso claramente Mañapich maña su temperamento su personalidad que yo siempre lo he dicho y es una persona muy soberbia y la soberbia en época de crisis es malo es malo porque una crisis que uno busca es unificar los cuerpos juntar a la gente de una sola vida entonces cuando a veces el ego predomina por sobre la racionalidad es delicado y yo creo que en eso un poco al ministro le falta un orden mayor ponerse a trabajar y que se note eso que está trabajando solamente para la pandemia está trabajando para la gente y no está trabajando para el gobierno que está incerto yo creo que se nota un poco y eso que yo al menos percibo puedo estar equivocado aquí no hay dueño de la verdad pero al menos como analista percibo que el ministro tiene un discurso político y también tiene un discurso como médico como ministro de salud y eso no es correcto y eso le lleva a cuarentes errores como manejar las cifras manejar los datos manejar la información como el tema usted hablante el tema chino acusar a la prensa en este caso a la tercera pero Cristian perdón sin ser injusta Cristian no te parece que tu análisis está siendo claro solamente estás analizando la estrategia comunicacional pero también hay que ver aquí por otro lado los números con la guitarra claro que ha pasado como esta autoridad que tu en este momento estás criticando ha enfrentado esta pandemia que tiene que ver con los números con contagiados con las curvas con los números de muertes de fallecidos perdón entonces en el fondo como que un poco poner las cosas en una balanza comparto contigo que no se maneja bien comunicacionalmente pero yo creo que la importancia aquí tiene que ver con los números de la realidad como nos ha afectado la pandemia en nuestro país sí pero también hay que ser honestos de que estamos en el inicio del partido insisto no es momento de sacar cuentas alegres se pueden separar las cosas oye yo insisto en algo mira super importante nosotros hacemos como un bloqueo mental y pensamos que Chile partió con un tema nuevo en marzo de este año claro y no hay que obviarse a lo que te planteabas antes y yo también un poco comparto según tu vista pero hay que obviarse antes que Chile venía de un 18 de octubre en la cual el gobierno no tenía ninguna credibilidad o sea digamos la credibilidad del gobierno y así lo dicen todos los estudios todos la credibilidad del gobierno es muy baja su reputación es muy baja y parte desde ese desde y así enfrenta la pandemia por lo tanto no tiene un capital de imagen de credibilidad a donde tomar y poder usarlo en esta pandemia por lo tanto lo ha perdido lo sigue mal usando ¿me entiendes? eso grave oye una consulta Cristian yo ayer cuando cuando vi toda esta historia en la noche que vi ya lo que sucedió en la mañana en mesa central lo que había lo que traía el diario incluso hoy día que veo la reacción de la editorial del diario la tercera ¿sabes a quién me recordó? Jaime Mañalich a Donald Trump esa actitud de decir tú medio de comunicación mientes tú inventes en base a mentiras lo que le hace a CNN Donald Trump es un poco ese camino de desvirtuar el rol del otro del que te tiene que cuestionar por pega o sea que esa es su labor preguntar dudar cuestionar decir que son mentirosos porque al decirlo 500 veces más de alguien ¿quién va a creer que efectivamente los periodistas los medios o ese medio mienten efectivamente? ¿tiene que ver un poquito con esa estrategia? Mira la cuestión bien clara por algo y lo han dicho en las encuestas por ejemplo la Karen lo dijo hace una pasada por algo por algo los alcaldes son tan creíbles hoy en día y no solamente porque están más cerca de la gente es porque están más cerca de la gente que tienen un discurso más realista y creíble en cambio en la medida que la política se aleja del alcalde y se va acercando al parlamento se va acercando al palacio de la moneda se va acercando a la coalición de gobierno se va acercando a la oposición si se fijan bien de ahí va perdiendo credibilidad el discurso pandémico claro y por eso y por eso y por eso que siempre el alcalde es que tiene mayor poder hoy en día porque es más creíble porque la gente lo siente lo que está diciendo no es un asunto político no es un cariz político no es un matiz político sino que es un matiz y una realidad que están viviendo en esa comuna por lo tanto yo diría y la consejería al gobierno en verdad y a cualquier gobierno que está en crisis por favor miren un poco volvamos a lo básico volvamos al discurso real tangible transparente sincero que es que tienen regularmente los alcaldes y de esa forma van a poder ir cambiando un poco esa matriz de desconfianza que hay sobre este gobierno insisto no parte con la pandemia parte mucho antes y eso es lo que tiene en contra lo que tiene en contra Maña Lich lo que tiene en contra el gobierno que tiene que además ser creíble con una base muy mala donde parte y ahí les cae la pandemia y eso es lo delicado por lo tanto no pueden cometer errores fíjate